directiva, nuestros inversores y el público en general, a todos en un marco de dos horas, y teníamos que estar perfectamente coordinados. Sentíamos como si estuviéramos a punto de lanzar un cohete a la luna. Finalmente, en el momento determinado, se envió el siguiente correo electrónico a nuestros empleados. Fecha. 22 de julio de 2009. De. Tony, Cie. Para. Todos los empleados de Zappos. Asunto. Zappos y Amazon. Por favor, disponer de 20 minutos para leer detenidamente este correo electrónico íntegramente, mis disculpas por el uso ocasional del lenguaje formal, porque algunas partes están escritas de una manera particular por razones legales. Hoy es un día grande en la historia de Zappos. Esta mañana, nuestro consejo ha aprobado y firmado lo que se conoce como acuerdo definitivo, en el que todos los accionistas e inversores de Zappos, hay más de 100, intercambiarán sus acciones de Zappos por acciones de Amazon. Una vez que el canje se realice, Amazon se convertirá en el único dueño de las acciones Zappos. En los próximos días es probable que leáis los titulares que digan Amazon adquiere Zappos, o Zappos se vende a Amazon. Mientras que los titulares son técnicamente correctos, no transmiten el espíritu de la transacción. Yo personalmente preferiría el título Zappos y Amazon sentados en un árbol. Tenemos la intención de seguir administrando Zappos de la forma en que siempre lo hemos hecho, y seguiremos haciendo lo que creemos que es mejor para nuestra marca, nuestra cultura y nuestro negocio. Desde el punto de vista práctico, será como si estuviéramos cambiando nuestros accionistas actuales y la junta directiva por una nueva, a pesar de que la estructura técnica jurídica puede ser diferente. Creemos que este es el momento de unir fuerzas con Amazon, porque hay una gran oportunidad para aprovechar las fortalezas de cada una y movernos aún más rápido hacia nuestra visión a largo plazo. Para Zappos, nuestra visión sigue siendo la misma. La entrega de la felicidad a los clientes, empleados y proveedores. Nosotros únicamente queremos llegar más rápido. Estamos muy contentos de hacer esto por tres razones principales. 1. Creemos que es una gran oportunidad para nosotros para acelerar realmente el crecimiento de la marca Zappos y la cultura, y creemos que Amazon es el mejor aliado para ayudarnos a llegar más rápido. 2. Amazon nos apoya para seguir creciendo en nuestra visión como una organización completamente independiente, bajo la marca Zappos y con nuestra cultura única. 3. Queremos sumar al accionista y socio que piensa a largo plazo, como lo hacemos en Zappos, así como hacer lo que es mejor en interés de nuestros accionistas e inversores. Pasaré por cada uno de los puntos anteriores con más detalle más adelante, pero primero voy a presentaros las tres primeras preguntas candentes que supongo que muchos de vosotros tendréis. Las tres preguntas candentes. P. ¿Todavía tendré trabajo? Como se ha mencionado anteriormente, nuestro plan es continuar ejecutando Zappos como entidad independiente. En la terminología jurídica, Zappos será una propiedad subsidiaria, de Amazon. Tu trabajo es tan seguro como lo era hace un mes. P. ¿La cultura de Zappos cambiará? Nuestra cultura en Zappos es única y siempre está evolucionado y cambiando, porque uno de nuestros principales valores es abrazar y promover el cambio. Lo que le suceda a nuestra cultura depende de nosotros, porque siempre ha sido así. Así como antes, estamos en control de nuestro destino y de cómo se desarrolla nuestra cultura. Una gran parte de la razón por la que Amazon está interesada en nosotros, es porque reconocen el valor de nuestra cultura, nuestra gente y nuestra marca. Su deseo es que continuemos creciendo y desarrollando nuestra cultura, y tal vez un poco de nuestra cultura pueda inspirarles a ellos. Ellos no quieren mandar a su gente para administrar Zappos, a menos que se lo pidamos. Dicho esto, tienen mucha experiencia en muchas áreas, así que estamos muy entusiasmados con la oportunidad de aprovechar sus conocimientos, experiencia y recursos, sobre todo en el aspecto tecnológico. Se trata de hacer la marca Zappos, la cultura y el negocio aún más fuertes de lo que son hoy en día. P. ¿Tony, Alfred o Fred se van? No, no tenemos planes de irnos. Creemos que estamos en el mismo comienzo que posibilitó Zappos y estamos muy entusiasmados con el futuro y lo que podemos lograr para Zappos, con Amazon como nuestro nuevo socio. Parte de la razón de hacer esto es porque podemos hacer más cosas y más rápido. Hay otro apartado de preguntas y respuestas en la parte final de este correo electrónico, pero quería asegurarme de que estas tres primeras preguntas candentes quedaban contestadas en primer lugar. Ahora que hemos cubierto las preguntas, quería compartir con más detalle nuestra visión de los acontecimientos que nos han llevado a tomar esta decisión. En primer lugar, quiero pedir disculpas por lo repentino de este anuncio. Como sabéis, uno de nuestros principales valores es construir relaciones abiertas y honestas con la comunicación, y si hubiera podido hacerlo a mi manera, hubiera compartido mucho antes el hecho de que estábamos en conversaciones con Amazon de tal forma que todos los empleados hubieran podido estar involucrados en el proceso de decisión desde el principio. Desafortunadamente, debido a que Amazon es una empresa pública, hay leyes de valores que nos impidieron hablar de esto con la mayor parte de nuestros empleados hasta hoy. Llevamos muchos años de relación, en términos amistosos, con Amazon, y siempre han estado interesados en Zappos y siempre han tenido un gran respeto por nuestra marca. Hace varios meses que se acercaron a nosotros y nos dijeron que querían unir fuerzas con nosotros de tal manera que pudiéramos acelerar el crecimiento de nuestro negocio, nuestra marca y nuestra cultura. Cuando dijeron que querían que continuáramos construyendo la marca Zappos, a diferencia de ir a remolque de Amazon, decidimos que valía la pena explorar cómo se vería una sociedad así. Nos enteramos de que ellos realmente querían que siguiéramos construyendo la marca Zappos y que siguiéramos construyendo la cultura de Zappos a nuestra manera única. Yo creo que única, era su manera de decir divertido y un poco raro. En los últimos meses, a medida que nos íbamos conociendo mejor, ambas partes estábamos cada vez más entusiasmadas con las posibilidades de aprovechar las fuerzas de la otra. Nos dimos cuenta de que somos empresas muy centradas en el cliente, solo que intentamos hacer felices a nuestros clientes de manera diferente. Amazon se centra en los precios bajos, amplía selección y la conveniencia de hacer felices a sus clientes, mientras que Zappos lo hace a través del desarrollo de relaciones, la creación de conexiones emocionales personales, y el envío con un toque, wow, de servicio al cliente. Nos dimos cuenta de que los recursos de Amazon, la tecnología y la experiencia de funcionamiento tienen el potencial para acelerar en gran medida nuestro propio crecimiento y hacer crecer la marca Zappos y nuestra cultura aún más rápido. Por otro lado, a través del proceso, Amazon se dio cuenta de que realmente nuestra cultura es la plataforma que nos permite ofrecer la experiencia de Zappos a nuestros clientes. Jeff Bezos, CEO de Amazon, dejó claro que había un gran respeto por nuestra cultura y que Amazon la protegería. Le pedimos a nuestros miembros de la junta lo que pensaban de la oportunidad. Michael Moritz, quien representa el capital de Sequoia, uno de nuestros inversores y miembros, escribió lo siguiente. Ahora tienes la oportunidad de acelerar el progreso y hacer el nombre y la marca, y todo lo relacionado con ella, una parte más duradera y permanente en la vida de la gente. Ahora eres libre para dejar volar tu imaginación y contemplar otras iniciativas y empresas que hoy en día, en nuestro constreñido escenario, no podíamos asumir. Una de las mejores cosas de Amazon es que visualizan en largo plazo, al igual que lo hacemos en Zappos. En la alineación del largo plazo es difícil encontrar un socio o inversionista, y nos sentimos muy afortunados y entusiasmados al saber que Amazon y Zappos compartían la misma filosofía. Con todo esto dicho, no fue una decisión fácil. En los últimos meses, hemos tenido que sopesar todos los pros y los contras, junto con todos los beneficios y riesgos. Al final del día, nos dimos cuenta de que, una vez que se había determinado que esto era en interés de nuestros accionistas, todo se reducía a que nos hiciéramos dos preguntas. 1. ¿Creemos que esto acelerará el crecimiento de la marca Zappos y nos ayudará a cumplir nuestra misión de ofrecer felicidad? 2. ¿Creemos que vamos a seguir controlando nuestro propio destino, para poder seguir creciendo con nuestra cultura única? Después de pasar mucho tiempo con Amazon y llegar a conocerlos y comprender sus intenciones, llegamos a la conclusión de que las respuestas a las dos preguntas eran sí y sí. La marca Zappos seguirá siendo independiente de la marca Amazon. A pesar de que tendremos acceso a muchos de los recursos de Amazon, era necesario seguir construyendo nuestra marca y nuestra cultura tal y como lo hemos hecho siempre. Nuestra misión sigue siendo la misma. La entrega de la felicidad a todas nuestras partes interesadas, incluyendo nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros proveedores. Como nota al margen, tenemos la intención de seguir manteniendo las relaciones con nuestros proveedores y Amazon seguirá manteniendo las relaciones con sus propios proveedores. Vamos a tener una reunión con todos los empleados para explicarlo todo con más detalle. Por favor envíame un correo electrónico con cualquier pregunta que puedas tener para poder contestar el mayor número posible de ellas durante la reunión con todos o un seguimiento de correo electrónico. Hemos firmado lo que se conoce hoy en día, como el acuerdo definitivo, pero aún así es necesario pasar por el proceso de aprobación por el gobierno, por lo que estamos anticipando que esta transacción en realidad no se cerrará oficialmente al menos en unos cuantos meses. Estamos legalmente obligados por la seca a estar en lo que se conoce como un período de calma, así que si tienes alguna pregunta relacionada con la transacción de cualquier persona, incluyendo clientes, proveedores o medios de comunicación, por favor, hazles saber que estamos en un período de silencio obligatorio por la ley y hazles escribir a trea arroba zapos punto com, que es una cuenta de correo electrónico especial que Alfred y yo nos encargaremos de gestionar. Alfred y yo queremos dar las gracias a un pequeño grupo de personas en finanzas y al equipo jurídico, así como también a nuestros asesores de Morgan Stanley, Fenwicky West, y PricewaterhouseCoopers, que han estado trabajando muy duro y detrás del escenario en los últimos meses, ayudándonos a hacer posible todo esto. Antes de llegar a la sección de preguntas y respuestas, también me gustaría daros las gracias a todos por tomaros el tiempo de leer este correo electrónico tan largo y por ayudarnos a llegar a donde estamos hoy. Sin duda es un día muy emotivo para mí. Los sentimientos que estoy experimentando son similares a los que sentí en mi graduación universitaria. El entusiasmo sobre el futuro mezclado con recuerdos del pasado. Los últimos 10 años han sido un viaje increíble, y estoy muy emocionado acerca de lo que vamos a lograr juntos durante los próximos 10 años, a medida que continuemos con el crecimiento de zapos. Tony, Cie, CEO, zapos punto com. Preguntas y respuestas. P. ¿Vamos a seguir ampliando nuestra sede de Las Vegas? Sí. Al igual que antes, tenemos la intención de continuar haciendo crecer nuestras operaciones de Las Vegas, siempre y cuando podamos seguir atrayendo el talento correcto para cada uno de nuestros departamentos. No tenemos pensado trasladar ningún departamento, ni Amazon quiere que pase eso, porque reconocen que nuestra cultura es lo que hace la marca Zappos especial. P. ¿Qué pasará con nuestro almacén en Kentucky? Como muchos de vosotros sabéis, fue una estratégica elección que nuestro almacén estuviera en un lugar con proximidad al eje Worldport Ups en Loisville. Amazon no tiene ningún enclave de distribución más próximo al centro de Worldport. Existe la posibilidad de que deseen guardar algunas cosas de su inventario en nuestros almacenes o viceversa. En este momento, tanto Zappos como Amazon creen que la mejor experiencia del cliente es continuar ejecutando nuestro almacén en Kentucky en su ubicación actual. P. ¿Habrá reducción de personal a fin de obtener eficiencia operacional? No hay planes para hacerlo en este momento. Tanto Zappos como Amazon están centrados en el crecimiento, lo que significa que tendrán que contratar a más gente para ayudarnos a crecer. P. ¿Vamos a obtener un descuento en Amazon? No, porque estamos pensando en la ejecución de Zappos como empresa independiente, con nuestra propia cultura y valores fundamentales. No vamos a dar el descuento Zappos a los empleados de Amazon, a menos, claro, que nos horneen galletas y nos las entreguen en persona. P. ¿Nuestros beneficios cambiarán? No, no estamos pensando en hacer ningún cambio, fuera del curso normal de los negocios, en los paquetes de beneficios. P. ¿Mantendremos nuestros valores fundamentales? Sí, vamos a mantener nuestros valores fundamentales y Amazon mantendrá sus propios valores. P. ¿Cambiarán nuestros programas de formación o programas de tubería o desarrollo? ¿Aún habrá más oportunidades de crecimiento? Vamos a seguir construyendo nuestras tuberías y progresando como estaba previsto. El punto de esta combinación es acelerar nuestro crecimiento, por lo que, en todo caso, en realidad estamos anticipando más oportunidades de crecimiento para todo el mundo. P. ¿Vamos a seguir haciendo las cosas especiales que hacemos para nuestros clientes? ¿Nuestras políticas de servicio al cliente van a cambiar? Al igual que antes, está completamente en nuestras manos decidirlo. P. ¿Puedes decirme un poco más acerca de Jeff Bezos, CEO de Amazon? ¿Cómo es? Nos gustaría mostrar un vídeo de 8 minutos de Jeff Bezos, os dará una idea de su personalidad y de su forma de pensar. Comparte algunas de las cosas que ha aprendido como empresario, así como algunos de los errores que ha cometido. H. T. T. P. Dos puntos barra barra www.youtube.com barra uarch interrogación de cierre v igual igual guión hxx barra baja q5 naap. Soy un periodista financiero. ¿Puede hablar como un banquero y utilizar un lenguaje adecuado de tal manera que podamos imprimirlo en una publicación de negocios? Zappos es un líder en la categoría de calzado online y Amazon cree que Zappos es un buen equipo con una cultura única, probada y con la experiencia para convertirse en una empresa líder en materiales textiles. El servicio al cliente de Zappos refuerza la misión de Amazon de ser la empresa sobre la tierra más centrada en el cliente. P. Gran marca, relaciones sólidas de proveedores, amplia selección, activa y una gran base de clientes activos y que repiten de forma regular. Amazon cree que Zappos es un gran negocio con un flujo rentable y positivo de caja. Una escala de compañías aceleradas y combinadas y la trayectoria del crecimiento en el zapato, prendas de vestir y accesorios. Importantes oportunidades de sinergia, incluida la tecnología, la comercialización, y una posible expansión internacional. P. ¿Cuál es el precio de compra? Esta no es una transacción en efectivo. Se trata de un intercambio de acciones. Nuestros accionistas y poseedores de opciones de compra recibirán aproximadamente 10 millones de acciones de Amazon sobre una base totalmente convertida. Los detalles de los términos del acuerdo y cómo se distribuirán las acciones serán presentados ante la SEC en formulario S-4 y se hará público cuando se presente. P. ¿Puedes hablar como un abogado ahora? Este correo electrónico fue enviado el 22 de julio de 2009. En relación a la propuesta de fusión, Amazon.com va a presentar una declaración de registro en el formulario S-4 con la comisión de la bolsa y valores que contendrán un consentimiento solicitud barra folleto informativo. A los accionistas e inversores de Zappos se les insta leer cuidadosamente el folleto de solicitud de consentimiento barra folleto informativo cuando esté disponible y otros documentos pertinentes presentados ante la SEC sobre la propuesta de fusión, ya que contienen información importante acerca de Amazon.com, Zappos y la propuesta de fusión. Los accionistas e inversores podrán obtener el consentimiento solicitud barra folleto informativo cuando esté disponible en www.sec.gov o www.amazon.com barra ir. Ciertas declaraciones contenidas en este correo electrónico no son declaraciones de hechos históricos y constituyen declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas reflejan las actuales expectativas, son inherentemente inciertas y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores. Factores que podrían causar que los resultados futuros difieran materialmente de los resultados esperados incluyen los establecidos en el informe de Amazon.com en el formulario 8-K, el día 22 de julio de 2009. P. ¿Puedes por favor parar? Ok. Gracias, adiós. Unos 20 minutos después, envié un correo electrónico haciendo saber a nuestros empleados que tendríamos una reunión con todos ellos dos días más tarde. Habíamos alquilado uno de los salones de un centro de conferencias cerca de nuestras oficinas. Y entonces ocurrió algo curioso. Habíamos preparado a los directores de cada uno de los departamentos esa misma mañana para que se reunieran con sus equipos y respondieran cualquier pregunta que pudieran tener acerca de mi correo electrónico. Habíamos esperado y planeado que no se produjera ninguna actividad productiva el resto del día, mientras nuestros empleados asimilaban las noticias. Como se predijo, los empleados se vieron sorprendidos inicialmente por la noticia. Como se predijo, los empleados tenían preguntas. Pero una hora después del anuncio, nuestros empleados volvieron a sus trabajos, continuando con lo que estaban haciendo antes. Nuestro equipo de compras estaba muy ocupado haciendo llamadas telefónicas a nuestros proveedores y unos cuantos de nosotros estábamos ocupados atendiendo preguntas de la prensa. Pero aparte de eso, la mayoría de la gente ya estaba de vuelta a la normalidad. Yo estaba absolutamente asombrado. Me preocupaba que los empleados se vieran sorprendidos por el titular de que Amazon adquiría a Zappos para realmente asimilar todos los detalles que se cubrieron en el correo electrónico. En su lugar, después de la sorpresa inicial, escuché a empleados hablar en los pasillos de lo emocionados y entusiasmados que estaban por las nuevas posibilidades que se abrirían una vez que tuviéramos acceso a los recursos de Amazon. Fue una cosa increíble de presenciar y quizá uno de los mejores ejemplos de nuestros empleados adoptando e impulsando un cambio. Todas las manos. La sala estaba llena. Yo me encontraba en el escenario donde estábamos todos reunidos, viendo a un grupo de más 700 empleados de Zappos. Alfred y Fred también se encontraban en el escenario, junto con un par de personas de Amazon. Una música de fiesta llenó el salón mientras los empleados entraban buscando asientos vacíos. Podía sentir el zumbido y el entusiasmo en el aire. Algunos empleados traían pelotas de playa y comenzaron a lanzarlas a su alrededor y hacia la multitud. Se sentía como si estuviéramos en un concierto de rock y una rave combinados. Anunciamos que íbamos a comenzar la reunión, y todo el mundo animado comenzó a aplaudir. La energía en la habitación era increíble. Pasamos cerca de una hora cubriendo todo lo que estaba en el correo electrónico que había enviado dos días antes y respondimos las preguntas adicionales que tenían nuestros empleados. Amazon también había respondido a algunas preguntas para dar su perspectiva de todo. Me ha preguntado una gran cantidad de gente. ¿Qué haríamos de forma distinta si hubiéramos comenzado zapos de nuevo? Le dije a la multitud. En realidad, no hay tanto que me hubiera gustado haber hecho de otra manera. Hemos cometido muchos errores en el camino, pero aprender de esos errores nos ha hecho mucho más fuertes. Pero me gustaría que pudiéramos haber hecho las cosas más rápido. Y entonces resumí todo en una frase. Casarse con Amazon nos permitirá cumplir con nuestra visión de entregar la felicidad al mundo mucho más rápido. Como una sorpresa para nuestros empleados, Alfred y yo anunciamos que personalmente íbamos a pagar y dar a cada empleado un Kindle, un lector de libros electrónicos de Amazon. Y entonces, como una sorpresa final, también anunciamos que Amazon estaba pagando con un bono a todos nuestros trabajadores de la empresa para agradecerles por su duro trabajo. Sin previo aviso, todos en la sala entera espontáneamente saltaron de sus asientos, en pie gritando y aplaudiendo. Muchos de ellos incluso tenían lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. Al igual que sorprendíamos a muchos de nuestros clientes fieles que repetían haciéndoles llegar su artículo al día siguiente, así acabábamos de hacer felices a nuestros empleados, aún más felices con el bono sorpresa. Para mí, ese momento representó un éxito mucho más allá de lo que podría haber imaginado que podría ser alcanzable hace diez años. No se trataba sólo del Kindle o el bono. Esas fueron sólo, bonificaciones. El momento significaba mucho más que eso. La energía unificada y la emoción de todos en la sala iban mucho más allá de mi propia felicidad personal, y de la felicidad de los empleados de Zapos. Esto significaba mucho más que beneficios y pasión. En conjunto, esto marcó el comienzo de la siguiente etapa de nuestro viaje para ayudar a cambiar el mundo. La mitad de manera intencional y la otra mitad por suerte, habíamos encontrado nuestro camino hacia los beneficios, pasión y propósito. Habíamos encontrado nuestro camino a la entrega de la felicidad. Brindis de Ayawayen. El 31 de octubre, a las 11.59 pm hora del Pacífico, después de meses de esperar la aprobación de los reguladores, el acuerdo con Amazon se cerró oficialmente. Con un valor de la transacción para los accionistas de Zapos de más de 1.200 millones de dólares, basado en el precio de Amazon en el cierre de las acciones el día anterior. Yo estaba en Nueva Delhi, India. Alfred, Fred y yo habíamos programado una conferencia para conmemorar el evento. Según la tradición Zapos, teníamos previsto hacer un brindis de vodka gregoose juntos a través del teléfono. ¿A qué debemos este brindis? Preguntó Alfred. Por alguna razón, lo primero que me vino a la mente fue Buzz Lightyear, de la película Toy Story. Hasta el infinito y más allá. Le dije. Todos brindamos. Ya era oficial. Zapos y Amazon estaban casados. Nosotros finalmente podríamos empezar a trabajar juntos para combinar nuestras fortalezas del arte y la ciencia, de alto contacto y alta tecnología. Estábamos entusiasmados con las posibilidades de lo que estaba por venir. Estábamos entusiasmados con lo que estábamos a punto de construir juntos. El futuro nos esperaba. No importa cómo haya sido tu pasado, tienes un futuro impecable. Autor desconocido. 7. Fin de la partida. La entrega de la felicidad. Hasta ahora, este libro ha tratado acerca de mí, de Zapos y de algunas de las lecciones que hemos aprendido en el camino. Hasta ahora, has sido un lector pasivo. Conforme nos acercamos a las últimas páginas de este libro, me gustaría pedirte que participes con mente abierta y reflexiones sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es tu meta en la vida? Cuando les hago esta pregunta de diferentes personas, recibo muchas respuestas diferentes. Algunas personas dicen que quieren iniciar una empresa. Otras personas dicen que quieren encontrar un novio o una novia. Otros dicen que quieren ser más saludables. Sea cual sea tu respuesta, me gustaría que pases a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Dependiendo de lo que hayas respondido antes, la gente podría decir que quiere jubilarse temprano, o encontrar un alma gemela, o correr más rápido. Una vez más, sea cual sea tu respuesta a la pregunta anterior, me gustaría que te preguntaras. ¿Por qué? El siguiente grupo de respuestas podría ser. Porque quieren pasar más tiempo con su familia, o casarse, o correr un maratón. Lo interesante es que si sigues preguntándote lo suficientes veces, te encontrarás con que llegas a la misma respuesta que la mayoría de la gente, cuando en repetidas ocasiones se preguntan por qué están haciendo lo que están haciendo. Ellos creen que lo que están haciendo en la vida, al final, los hará más felices. Así que resulta que todos estamos tomando caminos diferentes en la búsqueda del mismo objetivo. La felicidad. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? A. Crear una empresa, ¿por qué? La jubilación anticipada, ¿por qué? Pasar tiempo con la familia. B. Obtener un buen trabajo, ¿por qué? Ganar dinero, ¿por qué? Comprar una casa. C. Encontrar un novia barra novio, ¿por qué? Encontrar una alma gemela, ¿por qué? Casarse. D. Cuidar la salud, ¿por qué? Correr más rápido, ¿por qué? Correr una maratón. A. B. C. D. Igual ¿por qué? La felicidad. En el año 2007, comencé a interesarme en aprender más sobre la ciencia de la felicidad. Me enteré de que era un campo de investigación relativamente nuevo, conocido como psicología positiva. Antes de 1998, casi toda la psicología se ocupaba de encontrar la manera de hacer que la gente que tuviera algo mal en su interior fuera más normal. Pero la mayoría de los psicólogos y los investigadores no se tomaron la molestia de examinar lo que haría a la gente normal más feliz. Empecé a leer más libros y artículos sobre la ciencia de la felicidad incluyendo a Pines Hipótesis y a Pierre. Inicialmente, solo era un pasatiempo y mi interés no tenía nada que ver con zapos. Y entonces, un día, me di cuenta. Sí que tenía que ver con zapos. Volviendo la vista atrás, parece obvio, pero tardé más de un año en averiguarlo. Siempre hemos tenido clientes que nos dicen que ellos piensan en la experiencia de abrir un envío de zapos como la felicidad en una caja. Si es felicidad lo que los clientes sienten cuando reciben el par perfecto de zapatos o el traje perfecto, o la felicidad que sienten los clientes de nuestras actualizaciones sorpresa con la entrega al día siguiente o cuando hablan con alguien de nuestro equipo de fidelización, o la felicidad que sienten los empleados de formar parte de una cultura cuyos valores coinciden con sus propios valores personales, lo que une todas estas cosas juntas es felicidad. En el año 2009, ampliamos nuestra visión y propósito a una simple declaración. Zappos se dedica a entregar felicidad al mundo. Ha sido interesante ver la evolución de la marca Zappos a lo largo de los últimos años. 1999, la mayor selección de zapatos 2003, servicio al cliente 2005, la cultura y los valores fundamentales de nuestra plataforma 2007, la conexión emocional y personal 2009, entrega de felicidades de mi perspectiva, parecía tener sentido tratar de obtener más información sobre la ciencia de la felicidad, de manera que el conocimiento se puede aplicar a hacer avanzar nuestro negocio. Podríamos aprender algo de la ciencia sobre cómo hacer a los clientes y empleados más felices. Hoy en día, incluso ofrecemos una clase, ciencia de la felicidad, a nuestros empleados. A medida que estudiaba más sobre este tema, me enteré de que uno de los resultados más consistentes de la investigación era que la gente estaba muy desorientada sobre lo que realmente les aportaba felicidad. La mayoría de la gente va por la vida pensando cuando llegue a... De hecho, las investigaciones demuestran que la felicidad que se pensaba que se alcanzaría se desvanece rápidamente. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre ganadores de la lotería que comparan sus niveles de felicidad justo antes de ganar la lotería, con sus niveles de felicidad un año después, y generalmente encuentran que el nivel de felicidad de una persona regresa a como estaba antes. Para mí, aprender acerca de este fenómeno fue muy interesante. Significa que para la mayoría de la gente que logró finalmente alcanzar su objetivo en la vida, el que fuera ya fuera ganar dinero, casarse, o correr más rápido, en realidad no les había aportado una felicidad sostenida. Y sin embargo, muchas personas han pasado toda su vida persiguiendo lo que habían pensado que los haría felices. La pregunta que debes hacerte es si lo que piensas que debes perseguir realmente es la felicidad que crees que vas a tener. Si el objetivo final es la felicidad, entonces no tendría más sentido que estudies y aprendas más sobre la ciencia de la felicidad para que puedas aplicar la investigación que has hecho a tu propia vida. Con un poco de conocimiento basado en los resultados de la investigación científica, ¿cuánto más feliz podrías ser? ¿Cuánto más feliz podrían ser tus clientes y empleados si aplicaras el conocimiento a tu empresa? Como resultado de ello, ¿cómo de saludable sería tu negocio? Corrí mi primera maratón en el 2006. Antes de eso, yo nunca había corrido más de una milla en mi vida. Al igual que ascender al Kilimanjaro, era algo que yo solo quería ver fuera de mi lista de cosas por hacer. Yo no sabía nada acerca de cómo entrenar para una maratón, así que empecé a leer artículos y libros sobre el tema. Al final resultó que se habían realizado muchas investigaciones sobre la ciencia de correr y entrenar para una maratón. Yo había asumido inicialmente que tendría que correr muy duro todos los días durante varios meses para lograr los mejores resultados en la maratón, pero no resultó ser el caso. De hecho, la investigación ha demostrado que la mejor manera de entrenar para una maratón es hacer carreras largas a un ritmo más lento del que realmente se ejecuta en la maratón. Una regla de oro es correr lo suficientemente lento como para poder mantener cómodamente una larga conversación sin perder el aliento. Cuando traté de hacerlo la primera vez, me sentía incómodamente lento. Ahora esta estrategia de entrenamiento es aceptada como una preparación común entre los corredores de maratón, pero para el resto de nosotros puede parecer bastante contradictorio a nuestra intuición. Al igual que nosotros instintivamente sabemos cómo correr, también instintivamente creemos saber lo que nos hará felices. Pero la investigación ha demostrado que se puede hacer un mejor tiempo en una maratón si te entrenas de un modo que puede inicialmente parecer ir en contra de tu instinto. Del mismo modo, la investigación en la ciencia de la felicidad ha demostrado que hay cosas que pueden hacerte más feliz que aquellas que realmente no pensabas que te harían más feliz. Y en el caso contrario, también hay cosas que crees que van a hacerte feliz, pero en realidad no lo hacen a largo plazo. Yo no pretendo ser un experto en el campo de la ciencia de la felicidad. He ido leyendo libros y artículos al respecto, porque el tema me parece muy interesante. Así que quise compartir brevemente algunos de los informes sobre la felicidad que yo he encontrado más útiles para ayudar a formar mi pensamiento, con el objetivo de abrirte el apetito para que hagas un poco de lectura de modo que puedas maximizar tu propio nivel personal de felicidad. La felicidad. Informe 1. La felicidad hace referencia en realidad a cuatro cosas. Control percibido, progreso percibido, conectividad, número y profundidad de tus relaciones, y la visión barra significado, ser parte de algo más grande que tú mismo. La felicidad del marco 1. A. Percepción de control. B. Percepción de progreso. C. Conectividad. D. Visión, significado, ser parte de algo más grande que uno mismo. Lo interesante de este marco es que se pueden aplicar estos conceptos a tu negocio. Percepción de control. En nuestro centro de llamadas solíamos otorgar aumentos una vez al año a nuestros agentes, quienes en realidad no tenían ningún control. Más tarde decidimos implementar un conjunto de habilidades, en su lugar. Tenemos una veintena de diferentes conjuntos de habilidades, análogas al mérito de las insignias en los Boy Scouts, cuya adquisición implica un pequeño incremento en el sueldo, asociado a cada uno de los conjuntos de habilidades. Depende de cada agente decidir si obtiene la capacitación y certificación en cada uno de los conjuntos de habilidades. Si alguien opta por no recibir ninguno, entonces él o ella simplemente permanece en el nivel con el mismo salario. Si alguien es ambicioso y quiere ganar los veinte conjuntos de habilidades, entonces dejamos que el agente elija el paso perfecto para lograrlo. Desde entonces hemos descubierto que nuestros agentes de centros de llamadas son mucho más felices teniendo el control sobre su propio sueldo y decidiendo qué habilidades alcanzar. Percepción de progreso. En nuestro departamento de comercialización en Zappos, promovemos a los empleados desde la posición de nivel de entrada de auxiliar, a la comercialización al siguiente nivel de asistente de compras, después de dieciocho meses, asumiendo que hayan cumplido con todos los requisitos para optar a la promoción. Más tarde decidimos dar pequeñas promociones cada seis meses, que en su conjunto son equivalentes a la promoción anterior. Después de dieciocho meses, tres períodos de seis meses de pequeñas promociones, el resultado final sigue siendo el mismo en términos de capacitación, certificación y salario que en el programa de promoción anterior. Sin embargo, hemos encontrado que los empleados son mucho más felices porque se percibe un sentido de progreso permanente. Conectividad. Los estudios han demostrado que los empleados comprometidos son más productivos, y que el número de buenos amigos que un empleado tiene en el trabajo se correlaciona con el compromiso de los empleados. En The Apines Hypothesis, el autor llega a la conclusión de que la felicidad no proviene principalmente de dentro, sino más bien de entre ellos. Esta es una de las razones por las cuales ponemos tanto énfasis en la cultura de la compañía en Zappos. Visión barra significado. Ambos, Goh, Togreat y Tribal Leadership, discuten cómo una empresa con una visión que tiene un elevado propósito más allá del simple dinero, de los beneficios, o de ser el número uno en el mercado, es un elemento importante de lo que separa a una gran empresa, en términos de rendimiento financiero a largo plazo, de una buena. La felicidad. Informe 2. El libro PEACS de Chip con Ley hace un trabajo excelente al describir la forma en que la jerarquía de Maslow se puede condensar en tres niveles para propósitos de negocio y aplicarla a los clientes, empleados e inversores. La premisa fundamental detrás de la jerarquía de Maslow de las necesidades humanas es que, una vez que sus necesidades de supervivencia están cubiertas, alimento, seguridad, vivienda, agua, etc., Los seres humanos se sienten más motivados por otras necesidades no materiales, tales como el estatus social, los logros y la creatividad. A. Clientes. Cumplen con las expectativas, cumplen los deseos, cumplen necesidades no reconocidas. B. Empleados. El dinero. Reconocimiento. Significado. C. Inversores. Alineación de la transacción. Alineación de relaciones. Legado. Muchas empresas y gerentes creen que dar a los empleados más dinero los hará más felices, mientras que la mayoría de las encuestas de recursos humanos muestran que una vez que la gente satisface sus necesidades básicas, el dinero pasa a ser de los últimos en la lista de importancia comparado con conceptos intangibles como la calidad de la relación con un gerente y las oportunidades de crecimiento profesional. En Zappos, un ejemplo de la jerarquía de los clientes en el trabajo sería el siguiente. Recibe el artículo correcto, cumple las expectativas. Gastos de envío gratis, cumple los deseos. Sorprendente elevación de categoría al recibir su artículo o al día siguiente, cubre las necesidades no reconocidas. La jerarquía de Maslow. Actualización personal. Autoestima. Amor, sentimiento de pertenecía. Seguridad. Fisiológica. La felicidad. Informe 3. Tres tipos de felicidad. El placer, la pasión y el propósito superior placer. El tipo de felicidad de placer está siempre a la caza del siguiente nivel. Me gusta referirla como un tipo de felicidad estrella de rock, porque es muy bueno si se puede tener un flujo constante de estímulos, pero es muy difícil mantenerla a menos que se esté viviendo la vida de una estrella de rock. La investigación ha demostrado que de los tres tipos de felicidad, esta es la más corta. Tan pronto como la fuente del último estímulo se va, los niveles de felicidad de la gente descienden de inmediato. Pasión. El tipo de felicidad de pasión, también se conoce como flujo, donde el más alto rendimiento cumple con el más alto compromiso y el tiempo pasa volando. La investigación ha demostrado que, de los tres tipos de felicidad, esta es la segunda de mayor duración. Los atletas profesionales a veces se refieren a este estado como estar en la zona. Un propósito superior. El tipo más elevado de felicidad es formar parte de algo más grande que uno mismo y que tenga significado para ti. La investigación ha demostrado que, de los tres tipos de felicidad, esta es la de más larga duración. Tres tipos de felicidad. A. Menor felicidad, menor tiempo igual placer, estrella de rock, persiguiendo el próximo nivel, placer material. B. Mitad felicidad, mitad tiempo igual pasión, flujo y compromiso, el tiempo vuela. C. Mayor felicidad, mayor tiempo igual un propósito superior, ser parte de algo más grande que uno. Lo que me parece interesante es que muchas personas pasan su vida persiguiendo el tipo de felicidad de placer, pensando que una vez que son capaces de sostenerlo, entonces podrán preocuparse por la pasión y, si obtienen esta, buscarán un propósito más elevado. B. Basándose en los resultados de la investigación, sin embargo, la estrategia adecuada sería averiguar y perseguir el propósito más alto primero, ya que es el tipo de felicidad de más larga duración, y entonces pasar a la capa superior, la pasión, y luego añadir, por encima, el tipo de felicidad de placer. B. La felicidad como un fractal. De acuerdo con Merriam Webster, un fractal es cualquier curva irregular o forma de la cual, cualquier parte elegida es similar en forma a una mayor dada o una parte más pequeña cuando se aumenta o se reduce en el mismo tamaño. Un ejemplo de un fractal Wonderland, Winter Wonderland por el Dr. Kenneth Schwartz. B. Una de las propiedades de los fractales es que si amplias o alejas la imagen, la imagen se ve igual o muy similar. De acuerdo con Wikipedia, muchos objetos naturales tienen propiedades de tipo fractal, incluyendo las nubes, las montañas, los rayos, las líneas costeras, los copos de nieve, las verduras, la coliflor y el brócoli, y los patrones de coloración de los animales. Creo que el paralelismo entre lo que la investigación ha encontrado que hace a la gente feliz, placer, pasión, propósito, y lo que la investigación ha encontrado para hacer grandes a las empresas a largo plazo, beneficios, pasión, propósito, lo convierte en uno de los fractales más interesantes que he encontrado. Paralelismos de un gran negocio y la felicidad. A primera vista, los patrones generados por fractales geométricos pueden parecer infinitamente complejos, pero con frecuencia sólo se precisa para generarlos, una simple fórmula matemática. Del mismo modo, establecer la creación de una gran empresa a largo plazo puede parecer una tarea abrumadora y desalentadora al principio, pero la felicidad, utilizada como principio de organización, puede ayudar a guiar en el camino. Aunque escribir un libro era una de las cosas que quería ver fuera de mi lista de cosas por hacer, no sólo he escrito este libro por esa razón. Y a pesar de que este libro servirá como un manual para los futuros empleados de Zapos, y tal vez para conseguir unos pocos clientes adicionales también, este libro tampoco lo he escrito para el beneficio de Zapos. Yo quería escribir este libro por una razón diferente. Para contribuir a un movimiento de felicidad y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Mi esperanza es que, gracias a este libro, los negocios establecidos cambien la forma en la que están haciendo las cosas, y los empresarios se inspiren en él para crear nuevas empresas con la felicidad como núcleo de sus modelos de negocio, llevando con ellos algunas de las lecciones que he aprendido personalmente, así como las lecciones que hemos aprendido colectivamente en Zapos. Mi esperanza es que cada vez más empresas empiecen a aplicar algunas de las conclusiones que salen de la investigación de la ciencia de la felicidad para hacer mejor su negocio y hacer más felices a sus clientes y empleados. Tengo la esperanza de que esto no solo les traiga felicidad, sino que también les permita entregar a otras personas más felicidad. Si la felicidad es el objetivo último de todos, ¿no sería genial si pudiéramos cambiar el mundo y conseguir que todos los negocios se englobaran dentro de este contexto y marco? No tengo todas las respuestas. Pero espero que haya tenido éxito en conseguir que empieces a hacerte las preguntas correctas. ¿Estás trabajando en la maximización de la felicidad cada día? ¿Cuál es el efecto neto de tu existencia en la cantidad total de felicidad en el mundo cada día? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuál es el propósito superior de tu empresa? ¿Cuál es tu propósito más elevado? Al caminar con un propósito chocas con el destino. Bertice Berry. Espero que el haber leído este libro te haya inspirado para, hacer a tus clientes más felices, a través de un mejor servicio al cliente, o, que tus empleados sean más felices, centrándote más en la cultura de la empresa, o, hacerte más feliz, al aprender más acerca de la ciencia de la felicidad. Si este libro ha inspirado cualquiera de los puntos que acabo de mencionar, entonces he hecho mi parte en ayudar a ambos, a Zapos y a mí mismo, a alcanzar nuestro propósito más alto. Enviar felicidad al mundo. Epílogo. Únete al movimiento. Como principio que guía mi vida en todo lo que hago, siempre intento preguntarme a mí mismo. ¿Qué pasaría si todo el mundo actuara de la misma manera? ¿Cómo se nos presentaría el mundo? ¿Qué efectos tendría mi acción sobre el conjunto de la felicidad mundial? Este experimento mental me ha sido muy útil cuando he pensado sobre si debía compartir con todos lo que hacemos en Zapos, o para decidir si me tengo que enfadar cuando la camarera me trae por accidente un plato equivocado, o si tengo que mantener la puerta abierta a un extraño que está todavía a una cierta distancia de ella. La misma cuestión es igualmente importante para decidir lo que no hay que hacer, incluso cuando no hacer nada es la elección por defecto. Las ideas de este libro podrían acabar aquí. Usted podría cerrar este libro, no hacer nada al respecto y seguir con su vida. O por el contrario, puede ser parte de un movimiento que intenta hacer un mundo mejor y más feliz. La elección la tiene usted. En ella podrá encontrar más información sobre cómo ser parte del movimiento. Juntos podemos cambiar el mundo. Mails de velas se pueden encender con la llama de una sola vela. La vida de esa vela no será más corta. Compartir la felicidad nunca la hace más pequeña. Buda. Consejos para vivir. La vida no es la búsqueda de uno mismo. La vida es más bien la creación de uno mismo. George Bernard Shaw. Es impresionante lo que uno puede conseguir, si no se preocupa de quién se llevará la fama. H. S. Truman. Nos podemos convertir en unos miserables o en unas personas fuertes. La cantidad de trabajo necesaria será siempre la misma. Carlos Castaneda. Lo que tenemos delante o lo que tenemos detrás es mínimo en comparación con lo que tenemos dentro. Ralph Waldo Emerson.